El no está abajo aquí, está una torrecita allá abajo, en el río. No, ya está partida no es de nosotros, ¿no? Estamos jodidos, aquí cayó gente, ya tienen pistola. Tras de buscar una pistola por ahí, José, que yo voy a meter a ver si coge una pistola aquí y mata a este tipo. Oliver, 30, en el río, una... En la casa, en todas las vainas que tiene que haber pistola. Ahí. Sí, yo cogí un cofre aquí, a ver si me ha dado. ¡Tira de granada, tira de granada! ¿Están ahí adentro? Pero me dio una vaina, una porquería, me dio. No me quedan materiales. ¿En serio? Una pistola aquí, ven, aquí, ven. Abre ahí, a ver. Aquí hay una, ven, la piscina, la piscina hay una. Men, se me... No me acordaba ni que tenía el nightmare. La cogí, de la que está en la piscina. No te voy, no te voy a puchar, no te voy a puchar. Mirame. ¡Ahí uno abajo, ahí uno abajo! ¡Ahí uno abajo! ¡Ahí más te voy! ¡Oh, shit! Te voy a puchar de ti. Me dio un tiro, creo. No me quedan materiales, Oliver. Hubiera dejado la roca. Ven pa' acá, ven pa' acá. Ya, voy a abrir. No me quedan materiales. Ya son dos, por mí solo. Son dos campeones. Dale, Remy, dale, Remy. Yo tengo lanzapapas, este se lo tiro ahí. No, yo estoy cogiendo ahí. Si tuvieras tirado, hubiera cogido dos kills ahí. Mmm, lo que está... Oliver, construye tú, construye tú, rápido. ¿Tú tienes material? Sí. Construye, por favor. Me quedan siete. Toma. Es malo, todo ese pendejo. Oh, buenísima. Es difícil, va así, loco. Le queda un poca. 19. Está detrás, no estoy disparando. Vamos, hay que pucharle. Espera, tenía que cogerle los cosos. Disparale, granada, disparale, granada. Disparale, granada. ¿Sabes por qué yo me he matado? Porque cuando yo le di a coger el cofre, me vio el mentiro. Y ya me tenía vaciado ahí. Construye, Oliver, que te tengo. Ya, dale, Remy. ¡72! Está guancho. Le quite dos veces, 72. Le quite chido. Esa porquería pita la que me dio. No sirve, loco. Está guancho aquí. Está aquí, está aquí. Let's fucking go, baby. Buenísimo. Esa me iba a tener yo la de Rafa acá. Cura, cura, cura. Tengo cinco minis. Te puse lo de Manny. Pero que quieres, joder. Joder el teléfono, mariconzón. Yo vio mi la que estoy maricada. Joder. 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 Dame la punca de azúcar ahí afuera. Dame tu cochinida. Oliver. Vamos para allá mismo, que para allá va a caer poca sienta. Mira, mira esto, Oliver. Mira, déjame la punca de azúcar, está aquí afuera. 1,2,2,2,3 LoL3 ¿Como que ese llama el control que a mi se me vino? Escove 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 Dice que si yo tenia el scoo y yo no sabia Y digo yo, no hice A porque tu no sabes jugar mucho ¿Con que? ¿Jugando dedo? Ajá Ya Pero tu no lo tenia agregado ese No, el se me salio y nos toco 2 veces la partida, una tra de otra Estos maricosos las vamos a estar Ya ¿Donde vas? ¿Cuando quince t-? Cinco Allí a mi Quieres venir para la montaña esta Tu ta marcado acuerdate Saca el paracaídas y tomamos bajitos ya hay que tirar hacia ahí donde tu estas cayendo Mirate aqui cerca en esta fabrica Pero va venir mucha gente oiste Un pa de arriba contigo Si pero Escove que tu caiste viste lo que le pasó a la mujer de anda la creta estamos muertos estoy yendo qué poquería cuánto hay uno o dos y sin bala no te cogí pitores ya le voy a coger un cobre él cogió ahí y el callo y que es raro no hay pitores A tu no te besaría ahora mismo, pero, oh, igual. Tu debería ir ahí, el tipo está ahí a tu izquierda. Ahí adentro. No puedo revivirte. ¿Cómo que no? No tengo una pistola por ahí. No puedo. Con esa mierda tú nos la vas a matar él, ¿no? Acá tengo un mecky, bro, fuck. Ah, pero en vez de tener nada más aquí. Solo un mecky para mí. Ah... Dame materiales, please. Que no tengo nada. Estas enteran malo, loco. Estamos lento, estamos lento. Te lo juro está... Y lo peor es que... Si, porque... Cuando le pusimos a escapar allá lejos, tú caiste muy shaker. O sea, que iba a caer yo solo para allá. No, tú no llegabas, ¿no? ¿Tienes algún material que me dé? Eh, sí, te voy a dar un poco. Yeah, please. Oh, tenía tres mecky. Pues sí, shaker, tú crees que puedas tener... ¿Tiene F? No. ¿Tiene F? No. Te puse un poco ahí también de metal. Cuando viene... Hay veces que cae y no prende la lucecita también. Mira, tómate el chido este. No se sabe que ahí no está prendiendo la lucecita ahora mismo. Pero yo le arreglé lo... El coso de atrás, tú sabes. No, no, dame la choco y tómate el chido. Dame la choco esa. Los botones nuevos aquí. Dame. Mira, hay un chido ahí. Le puse ahí el botonillo nuevo. Es planquita. Ajá. ¿Tú tienes espacio para mecky o lo cojo yo? Dime. Eh... Con... Voy a tener que arreglarlo así de nuevo. Mira. ¿Me quita el lanzapapa? ¿Tiene la palabra el lanzapapa? Tengo cuatro. Tengo cuatro. Y aquí hay un lanzapapa morado. Ya. Ya. Ay, déjame un hitete loco a ver qué va a ser. Cójame el que yo entonces. Es que tengo todo arma. Todo arma. Tengo que tener algo. Hay 15 vendas. Oye, vamos a caer para acá, cheve. Para allá va a caer mucha gente. ¿Ande vamos a caer? Bueno, vamos a caer para allá. Ya tengo 900, 999 madera. Vamos a caer para acá, ven. Para que... Para que ahí no hay tanta gente. ¡Oh, gente patro! Dale, para allá, dale, para allá. No te tiré puyado para abajo, loco. Es recto que tiene que tirarte. Y dale mucho a la X, dale mucho a la X. Y le da mucho a la X y tú vas a llegar allá lejote. ¿Dónde vamos? Yo ni te estoy viendo. Dale, para en la puta cosa. ¿Dónde estás tú? Oh, tenemos el círculo. Tenemos la tormenta. Vamos para abajo. El lío de espalda. Siempre nos cogen. Espérate, creo que hay uno. Creta que está ahí lejos de la pantalla. No. Creo que eso era mucho. Güey, yo caí lejísimo, loco. Es uno lejísimo en el 747. Se están fajando. Está en el piso ya. Ande, diablo. Tú ves, ya tú está en el piso. Oh, Oliver, Oliver. Le quité el chío. Le quité el 24. Entonces ahí, ahí cae mucha gente. Si tú lo hagas mucho a la que cae sí pa' acá atrás, ven. Cae pa' acá, pa' acá. El que está cerca acá, el... El que está en el árbol ese, ¿no? Sí, hay dos ahí. Ahí va pa' acá de gente. Mira, ya sabes dónde están. Dos ahí. Tú vas corriendo en el piso, güey. Y yo estoy en el aire todavía. Déjame entrar en esta casa. Y mira pa' No, no lo explotó. Mira, dos ahí y pa' No sé. No ha llegado nadie ahí. Mira, veale. No, aquí no ha llegado nadie. Entrate en la otra casa, no en la que yo entré, nada. Mira, veale. Está invitando para jugar con esta gente ahorita. Está invitando para jugar con esta gente, GV, porque... Ay, eso cómo no digo. Oliver, el otro está pegado a la montaña aquella. Lo he mirado él. No hay otra cosa que hacer aquí. Pegado a la montaña. Es una base, el cedito allí. Oh, sí, el oí, el oí. El otro tigre no está jugando, Miguel. Está en curso. Se me agotó el otro. Ay, saltó el tiro, men. Lo agito los dais ahí ya. Le está escuchando dónde estaba el osito antes, ¿te acuerdas? No, me parece ser un teammate. Hay un chido por allá abajo. Ah, tíate después el teammate. Estamos bien aquí. Vamos para aquí, para donde cayó ese 20. Vengan a matarlo. A ver si lo podemos matar. El bolsito tiró el P. No, yo no tengo acudo yo. Yo no tengo buena pitola, ¿no? Toma esta, men. Esta... La deja aquí afuera. Shit. Pero, pero bueno. Mira una, que buena, men. Mira una, que buena. Cogela ahí adentro. Ay, se coge de una vez más cerca. Solamente me ha crecido hígote con solo verlo. No, la mejor que ahí se llama el Skarch. La que es como... Como marrón. Olio, ten cuidado. Es... Oh, es el teammate de ese, del osito. Sí, claro. No marrón entero. Y una que amarilla. Y una que amarilla. Ah, amarilla. Estos tienen que moverla ahora. Están empezando más. Es que yo callo gente, perra. Ya, el osito se movió. El osito está en la casa. Vamos a gastarlo aquí. ¿Quién? F***, dude. Porque a mí solamente. Arturo es gay también. Voy y vuel... Ya, pero el tigre está aquí. Tiene que... No, ahora se movió la mano. No, pero como me da. Yo no entiendo eso, eh. Construye. Pero como me da. Sí, sí. Construí la pared. ¿Por qué te vas atrás? No, sólo tú puedes darme cuenta, bro. Oye, están destruyendo todas las casas. Y eso le pusieron C4 a eso ahí. Olio, tengo arriba de acá. Por arriba de la casa. Se tiro. Te lo pongo aquí. Te lo pongo aquí. Están dando a escuchar, espérate. Están puchando. Aquí, ven. Vamos a esperarlo. Está en las matas aquí. Le quité el chillo. En las matas el osito. ¿Dónde está el pendejo ese? Olio, estás tú a dos tiritos. Ok, ahí a tres. Le quité el chillo. Yo le quité el chillo. Ten cuidado con el otro. No lo veo yo ahora. No sé, yo lo vi a él ahí ahora mismo. Pero tú estás aquí construyendo. Acá abajito, acá abajito. ¿Lo ves, lo ves? Sí, sí. No sé, no lo veo. Te puse el mech arriba ahí. Vévelo allá, vi. Vévelo allá, vea. Vévelo allá, vea. Vienen para acá. ¿Dónde está el mech? Arriba ahí, ¿dónde? Ahí, ¿dónde estaba yo? No, aquí arriba del tipo, yo creo. No. Ahí fue que tú lo viste. Ahí está. Ahí está. Ahí iba corriendo para allá. Ahí, que me llamas otra cosa. Ahí está. Ahí está cuando tú vas derecho. Pues ya iba corriendo. Ya, pues se fue, loco. Y no pasó por el lado. Ah, aquí en la casa. Yo creo de donde nosotros veníamos. No. Acá, ahí va él. Ahí arriba tú tienes un coche. O sea, que te da los números allá. Mira, 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 mira. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Ya lo vi. Tú tienes arriba los números, loco, que te dan para que tú puedas decir la coordenada, loco, donde está la gente. Ten cuidado, que no te tumbe. Una letra y los números ahí. Si tú ves que hay alguien que está, tú mira, si está en la 195, tú dices la letra que está al lado de la 195. Mira allá arriba donde están estos pendejas. Ya me quesimos a la cosa. Aquí, cerquita. Te quedas construyendo aquí abajo. Wow, 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 wow. Te encuentras ahí. Construye, construye pared, construye pared. O salva, me salva, me salva. O salva, me salva, me salva. De ahí viene, te viene el pushar. No, te está pushando, te está pushando. Va a tener que matarlo todo. Te está revestido a la derecha, ahí, oíste. Dale, José, dale, José. Diablo, me mató, mataito, loco, porque no tenía escudo. Al otro lo tumbé. Cuidado, cuidado, cuidado. Diablo, loco. Loco, pierde. Él no lo está abajo. Dale, dale, está ahí. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Estoy inmenso el tubito. Le quite Keith oliver, 2, 2, 3 y 5. Y le lleva qiero una GBA de 4, con esta gente. Le doy listó ya. Vamos, Oliver. Si. ¿Te pealen. ? ? ahora pensándolo bien el ranking está más duro que el lo malo que estábamos jugando los malos con los malos que estábamos jugando ayer él no estaba por aquí abajo no sé ayer ayer como que no estaba lo que uno quería está andando la cajita con toda esta gente loco ayer está aquí en todo el terreno pero hay que cambiar el relleno vamos para allá mire la flechita donde están los números arriba y dale mucho a la x para que saque el par hasta ahí